El ex soldado de primera clase, Wilber José Barrios Castellanos, de 21 años, quien laboraba en el área de cocina del Instituto Adolfo B. Hall del Sur de Retaruleu, se presentó al juzgado pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, donde rindió su primera declaración, pero quedó ligado a proceso. Quedó ligado al caballero por ese delito en cuanto a violación con agravación a la pena, circunstancias especiales de agravación. Si hay otra captura de eso, no tengo nada, no tengo conocimiento. Yo vengo de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia de la Ciudad Capital, de Guatemala. El sindicado es acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad, estudiante de dicho plantel educativo, hecho registrado el pasado 1 de marzo del año 2016. Quedó con prisión preventiva y posteriormente se llevará a cabo las audiencias que continúan dentro de este proceso, como lo son el acto conclusivo. Nosotros somos creyentes adhesivos en representación de los intereses de la adolescente víctima. Ella se encuentra dentro de un proceso recibiendo la ayuda que necesita psicológica, y que eso es lo único que viene en este proceso. El exsoldado, poco después de haber cometido la fechoría, huyó del país, pero hace algunos días fue capturado por la Interpol en el estado de Veracruz, México. La denuncia, más que todo, ayuda a que las autoridades hagan su trabajo, porque si nadie denuncia, nadie puede decir o dar fe de lo que está pasando dentro de los, más que todo, dentro de los planteles educativos. Reportó desde Retaluleu, Mario Tumín. ¡Gracias!